Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! América se rinde en la lucha por nuevo refuerzo proveniente de Santos Laguna. El Club América desea que este proyecto conducido por el entrenador Andrés Jardín genere buenos resultados para que mantenga contenta a la afición azul crema. En ese sentido, la plantilla tenía espacio para un elemento que cautiva a las águilas desde hace algún tiempo, pero ya no continuarán con las ofertas a Santos Laguna. Una de las posiciones más débiles del Club América actualmente es la defensa. Por ello, la directiva azul crema había fijado su radar en el jugador de 20 años, Omar Campos, quien podía llegar a Coapa para revitalizar la lateral izquierda. Sin embargo, de último momento, se informó que el mexicano no se integrará al esquema de Andrés Jardín. El Club América quería dar fuerza en la zona, ya que Luis Fuentes, Salvador Reyes, incluso la Jun no han logrado convencer con su calidad en la posición. No obstante, la dirigencia obtuvo una respuesta negativa a la tercera oferta que lanzaron las águilas a Santos Laguna, así que la escuadra emplumada desistió en tener los servicios de la joya verdiblanca. Cabe señalar que Omar Campos ha dejado en claro que su prioridad profesional es llegar al balompié del viejo continente, así que no aceptaría una propuesta laboral, a menos que llegue desde Europa, luego que desea seguir creciendo su nivel. Uno de los nombres que han surgido para llegar a la saga defensiva es el brasileño, Nino, quien actualmente se encuentra en las filas del Fluminense, un elemento que sería del agrado del entrenador Andrés Jardín, pero todavía no hay un acuerdo oficial. Por otro lado, el intercambio de locura entre Santos y Rayados que ofrece el Tato Noriega. Uno de los futbolistas más sonados para representar a los Rayados de Monterrey es el polivalente Juan Bruneta de Santos Laguna, quien desde el pasado ha sido vinculado con los albiazules, pues en su momento el estratega Víctor Manuel Bucetich le echó el ojo. Sin embargo, todo se quedó en interés. Ahora, con la llegada de Fernando Ortiz al banquillo, uno de los futbolistas que se encuentra en su lista como posible refuerzo es el goleador lagunero. No obstante, el director deportivo, José Antonio Noriega, prometió al Tano y a los aficionados la contratación de un fichaje estelar en la pandilla. Aún así, el directivo le hizo llegar el interés a Santos por el argentino, así lo dijeron a conocer en la RG Deportiva. Juan se mantiene en un gran nivel, puesto que ha sido determinante en los dos compromisos de la actual apertura, sumado a que, en su compromiso versus Puebla, dio la victoria a los suyos con un gózalo de crack al minuto 77. Ante esta situación y la renuente en no consolidar un fichaje europeo, el periodista Willy González dio a conocer que Bruneta sigue siendo opción en la pandilla y estarían dispuestos a negociar con los dueños de su carta. Los derreros externaron a Noriega que dejarían salir al futbolista a cambio de 10 millones de dólares. Sin embargo, los albiazules podrían reducir el costo utilizando a Dubán Vergara como moneda de cambio y un aproximado de 4 millones para así llegar a la cifra. Hay que recordar que el colombiano está a préstamo en la laguna. Según la fuente ya dicha, Bruneta es la opción C de Rayados, pues aún se mantiene en pie las negociaciones con la Bomba Europea.